Se va la primera De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de a pie poniéndote el pecho Yo lo que era soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en la mía la luna Pensando tal vez mi cuerpo encuentre fortuna Mi monfe se enchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos. Que madurarán iluminando tu pago. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Soy el que quedó en medio de los ranchos. Guayo del fría o amateguicio inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Almas o clampeao voy a torcerle el destino Levanta de caón que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y salida Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Gracias!